Una comisión especial del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, realizará una visita a Guatemala en noviembre próximo, con el propósito de verificar los avances en materia de prevención y represión de delitos bancarios, indicó el vicepresidente del país, Alejandro Maldonado. Esta evaluación se conoció durante una reunión encabezada por el vicepresidente, quien tiene a cargo la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala. De la entidad que tiene que ver con los temas de lavado de dinero y tráfico de armas de destrucción masiva. Es una reunión común de información preparados para la evaluación del país que tenemos que afrontar a finales de este año. Dentro de los avances de esta comisión destaca la conformación de cuatro mesas de trabajo para abordar la problemática relacionada con delitos financieros, donde se tiene el trabajo estadístico y tecnológico que contribuyen a la implementación de acciones en la reducción de estos delitos. Además se desarrolló una iniciativa que permitió la creación de un formulario unificado con datos del control migratorio, aduanero y traslado transfronterizo de efectivo que está disponible en todas las fronteras.